Llamo al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Julio Felipe García, a la sociedad a denunciar establecimientos con publicidades engañosas, durante el buen fin presentando de preferencia fotografías de productos antes de iniciar esta campaña y después para demostrar que no existen descuentos reales. Es la parte que queremos que colabore la ciudadanía con nosotros, porque ahí ya están engañando al consumidor, de que están preparándose por una gran oferta en donde el consumidor comprueba que así estaba antes o más barato. Ahí le tendrían que hacer valer el precio más barato. No quisiéramos que hubiera tantas quejas, porque no es nuestro objeto que se esté quejando, sino resolverle a los consumidores o que haya buenas prácticas comerciales. Pero esperemos estar abiertos a cualquier posibilidad de que se queje. Indicó que del 18 al 22 de noviembre, cerca de 50 funcionarios de la Profeco realizarán un operativo permanente en Baja California para resolver cualquier inconformidad al momento en que surja y no se llegue a la formalización de las quejas. En Baja California estamos planteando tres módulos fijos, uno en Plaza Río Tijuana, Macroplaza Ensenada y Macroplaza del Valle Mexicali. Y estarán haciéndose brigadas 17, principalmente en Tijuana Plaza Río, Macroplaza Insurgentes, Plaza Paseo 2000, Plaza Las Fuentes, Plaza Brisas, Plaza La Pajarita y Plaza Monarca. Rosarito Plaza Pabellón. De las brigadas itinerantes habrá 325 brigadas que brindarán asesoría y atenderán las denuncias. De esas 325, 17 son en plazas comerciales por parte de aquí en Baja California, con un total de 10 verificadores desplazados en todo el estado. De los horarios de oficina serán de 9 a 21 horas durante el viernes, sábado, domingo y el lunes. Serán guardias permanentes en las oficinas de todo el estado. Y el concilio express, que a través del teléfono del consumidor es 018004688722, con 60 conciliadores al servicio para estar monitoreando en ese mismo horario. El funcionario federal descartó que la depreciación del peso frente al dólar puede afectar en el incremento de los precios que se ofertarán durante el buen fin. Parte de lo que monitorea la verificación en la parte de hacer la visita, que piden los precios de factura que ellos compran y los con los que están vendiendo. Es como cuando, voy a dar un ejemplo, cuando el precio del aguacate se incrementó, que estuvo a 95 pesos, y si ellos compraban la caja de aguacate en un precio menor y lo daban mayor, ahí sí había un problema. Igual forma que si el valor factura lo compraron con el precio del dólar anterior, no tendrían por qué estarlo incrementando. Pues esperemos que el incremento sea para beneficio de las transacciones comerciales en el país en esta época, que no sea tanta la fuerza, la buga que ha habido en algunas otras ocasiones porque esperan el buen fin americano y dejan de asistir al mexicano, por decirlo de esta forma, y que los precios ocupan el tipo de cambio visible en todos los negocios. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.